Ah, pero todavía no recogemos la votación. Adelante, solicita la palabra a favor el senador Miguel Ángel Navarro. Adelante, tiene el uso de la tribuna, senador. Con su permiso. Lo que la consigna niega, la conciencia lo aprueba. En el 68, su servidor era estudiante del segundo año de vocacional en el Instituto Politécnico Nacional. Hoy se menciona, vivos se fueron, vivos que regresen. En aquel entonces, compañeros de nosotros se fueron vivos y jamás regresaron. Las personas nos polarizábamos socialmente. Los que tenían un poco más iban a la universidad, a la UNAM. Los que teníamos mucho menos, íbamos al Politécnico. Teníamos hambre de estudiar, aunque no tuviéramos alimentos. Era un México que exigía libertades, era un México que exigía justicia, era el México del arado, era el México del pentatlón, era el México de la casa del estudiante. Hoy, era el México en el que los pobres soñábamos, en el que queríamos construir en la libertad esa patria nueva. Hoy en día, es digno recordar a aquellos mexicanos ilustres que no se sepultaron, que se sembraron para generar la libertad, la justicia, que hoy en día, que hoy en día debe de ser un hecho inacabado y por el que tenemos que luchar en foros como este Senado. Sí, no nos asuste, en este Senado de la República, habremos de reconstruir la patria de la justicia, la constitución social, los espacios de dignidad y de respeto para todos los mexicanos. Pero sin olvidar que más allá de los colores, de las filias o de las fobias, hubo mexicanos que dieron su vida para iniciar ese proceso de reconstrucción de conciencias, de reconstrucción social, por el que al día de hoy estamos disfrutando los mexicanos. Yo estoy de acuerdo en que edifiquemos ese monumento en honor a esos mexicanos ilustres. 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre jamás se olvidará en la conciencia de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias.